Bueno, hola, hola, ¿cómo están? El día de hoy, 23 de marzo, son las 10 de la mañana, bueno, en 2020. Vamos a hacer el análisis rápido de la semana, lo que tengo como análisis previo. En cuestión de noticias, hoy el Senado de Estados Unidos va a votar sobre el paquete de ayuda para combatir el coronavirus. Recordemos que, pues, este virus ha afectado a la economía muy fuerte de casi todos los países a nivel mundial. Y van aquí a ver si finalmente aprueban un proyecto por un valor de 1.8 billones de dólares en medidas de ayuda. Entonces vamos a ver, igual todo esto sí se genera, sería generando nuevos billetes, están que se imprimen dinero. Y al imprimir dinero, pues, inundarían después de arreglar la crisis el mercado de dólares y, pues, el precio del dólar debería bajar. Eso sería lo que pasaría. ¿Listo? Por otro lado, acá están los martes, tenemos importante, importante comunicado del Real Bank de Nueva Zelanda, decisión de tipos de interés. Y el miércoles, nada, pues, no veo aquí casi nada interesante. Es más importante la especulación que se está generando con todo esto del coronavirus. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué sucede. Bien, en la parte técnica, yo tengo algunos que ya están previsualizados. Una posición aquí en el libra neozelandés que nada que sube, está lenta, lenta. Marque de tiempo diario me indicaba una posición alcista en la parte baja, tocando la línea de tendencia y llegando al nivel de soporte, doble conexión. En el gráfico de cuatro horas, observé que hubo un arranque. Como ustedes pueden ver, aquí hubo un arranque del precio hacia arriba. Esperé el retroceso. Tomé el trade, me puso un rato a perder, después me puso a ganar. Y ahí va. El precio en este momento se encuentra en break-even. Y, pues, vamos a esperar a ver qué sucede finalmente con esto. Nada, que llegue al 2.51 para poder cerrar el 80% de los lotes. Por ahora, dejo correr y confío en lo que estoy haciendo. ¿Listo? Dólar yen. Es bien interesante este porque en el gráfico semanal, viene desde atrás. Como ustedes pueden ver, toca la línea de tendencia y vuelve y toca. Es un tercer toque punto A, punto B, punto C. En esta zona es una zona de ventas. Súper bueno lo que viene sucediendo en este punto. De hecho, les voy a mostrar aquí en principal el US dollar. Lo voy a montar como cristal naranja. Lo monto acá. El US dollar, miren lo que viene haciendo. Yo sigo el índice US dollar de FXCM. Y aquí, lo que alcanzo a visualizar, bueno, no tiene puntos atrás. Algunas personas siguen el DXY, que es el dólar index. Yo sigo este, el US dollar de FXCM. Y lo que vemos es que después del movimiento alcista, que se generó desde el 9 de marzo. Lo que alcanzamos a visualizar acá en la parte superior, en el marco de tiempo de 4 horas, es que ahora la fuerza viene bajando, bajando, bajando. Es muy interesante ver como ahora este máximo no fue más alto que este. Posiblemente esta línea de tendencia se haya reventado. Va el precio nuevamente acá el 78.61.6. Y el posible movimiento de descenso que se viene sacada a la zona del menos 27. Si el dólar comienza a bajar, entonces el dólar bien comienza a bajar. El dólar franco comienza a bajar. El USCAD que ya comenzó a bajar. El euro dólar comienza a subir. El australiano dólar comienza a subir. El neozelante dólar comienza a subir. Todos porque dependen del dólar. Entonces pues es interesante tener esto claro porque el índice podría tener un descenso. Y pues es interesante. Listo. Siguiendo. Esperemos que vuelva a cargar el dólar yen. Miren el dólar yen como les decía. Se encuentra en una zona súper 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 fuerte. Acá estamos en esta zona superior. Es una línea de tendencia. Y otra se la viene contra tendencia. Se rompió. Obviamente súper súper fuerte. Entonces yo retrocedo y es muy probable que comience un movimiento de descenso. ¿Qué hago yo ahora? Tras una línea de contra tendencia. Como la pueden ver aquí en cuatro horas. Se ve como claramente la línea de contra tendencia por el momento no se rompe la de cuatro horas. Luego tracé una línea de una hora. Entonces pueden ver aquí que la línea de una hora sí se rompe. Sí se rompe. Miremos aquí está. Ahí está la línea de tendencia. Se rompe. Pero los mínimos no son más bajos. Al yo no tener una estructura bajista. Yo no podría confirmar que el precio va a comenzar a bajar. ¿Qué es lo único que tengo? Tengo movimientos de la fuerza cada vez más hacia abajo. Como ustedes pueden ver aquí. El índice de fuerza relativa marca que el precio viene mostrando debilidad en el alza. Y posiblemente comience un descenso. Igual se conecta muy bien. Aquí podría tener un hombro cabeza a hombro. Pero lo que no me gusta es que el precio no está haciendo un mínimo más bajo. Al no hacer un mínimo más bajo. Si este mínimo hubiera sido aquí un poco más bajo y hubiera reventado esta línea de contra tendencia. Voy en el rato y estoy directo a la venta. Pero no me está haciendo un mínimo más bajo. De hecho, tengo aquí una alarma esperando que el precio reviente ese nivel para buscar el rato y volver a vender. O sea, a pesar de que hay patrón, no puedo tirarme así al agua tan de frente. Miren que el dólar franco se encuentra en una situación muy parecida. Está en la zona de ventas, acá en la zona superior. Y posiblemente comience un descenso. Lo que yo voy a buscar aquí. Voy al marco de tiempo de 4 horas. Observo cómo está la fuerza. De todas maneras, aquí en la zona de ventas la fuerza es descendente. Miren cómo pierde fuerza al cista. Ya subiendo con muchísima fuerza. Ahora pierde fuerza al cista y comienza el descenso. Entonces, es muy probable que comience a caer. Lo único que me falta para brindar una configuración adicional es que el precio genere un mínimo más bajo. El mínimo por el momento es este. Listo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a señalar este precio. Voy a colocar una alarma. Y cruce hacia abajo de la semirrecta horizontal una vez. Y con eso, ya no tengo que estar pendiente. Espero que cargue. Ahí ya cargó. En el momento de que el precio reviente este nivel. Entonces, tengo un mínimo más bajo que el anterior. La estructura bajista podría usar un retroceso para empezar a vender. Listo. En el que sigue el oro. El oro lo estoy esperando en el punto altico. Es posible que un mínimo pase un patrón hombro-cabeza-hombro aquí en el marco de tiempo semanal. Vamos a esperar un retroceso fuerte. Este retroceso podría venir a la zona del 61.8 al 38.6 en el marco de tiempo diario. Vamos a observar. Aquí tengo un nivel importante y acá arriba tengo otro nivel importante. Listo. Entonces, miren lo interesante de esos dos niveles. Vamos a ver en cuál de los dos retrocede. Otra cosa muy importante del primer nivel que está, igual está en el 38 del FIBO, el primer tercio del retroceso. Es que ahí se encuentra nuevamente la línea de tendencia que rompió. Ahí mismo la retestea. Entonces, simplemente, o sea, yo no voy a adivinar si el precio se va a volver ahí o no. Lo que yo hago es fijarme cómo la estructura cambia en esa zona. Entonces, aquí tengo la línea de tendencia. O sea, aquí me conecta todo. Es mucho más probable que aquí en la zona del 1550 el precio empiece a generar un bajo más bajo. Pero es posible. Simplemente, tengo aquí un movimiento W interesante formando las ondas. Y aparte de eso, si yo trazo un FIBO de aquí a acá, el menos 27 y el menos 68 se encuentran en esa zona. Si ahora yo trazo un FIBO de arriba o abajo, voy a encontrar que entre el 69 y el 78 está. Entonces, es una bonita zona de ventas. Voy a esperar a que el precio dé el giro. No me le tiro ahí de genio, no. Simplemente espero que el precio dé el giro. Voy a bajar hasta un mercado de 15 minutos a buscar lo que está sucediendo. Miren que el último impulso al Sista fue bastante fuerte. Al tocar la línea de tendencia, el precio comienza a perder fuerza. Yo cuando hago la línea de tendencia. Entonces, ¿yo qué haría? Simplemente trazo aquí una línea de contratendencia. Ese es el mínimo de referencia. Y en el momento en que ese mínimo se rompa, yo trataría de buscar un patrón de cambio de dirección. ¿Sí? Y entonces vendería acá. Alto, igual. Pero con el patrón de cambio de dirección. Simplemente le pongo una alerta, cruce hacia abajo. Y creo la alerta en ese mínimo. Cuando el precio supere ese mínimo, entonces me va a avisar para ir a buscar la orden. ¿Qué pasa si el precio sigue subiendo? Miren que todavía ni siquiera llega a la zona de soporte de resistencia. ¿Qué pasa si el precio sigue subiendo? Pues no pasa nada porque yo no tomo el trade. ¿Sí? De pronto acá me lo hace. ¿Sí? Y si no me lo hace, pues si sigue subiendo, pues ya, todo bien. No tomo los trades, sino me da el cambio de dirección. En el australiano o neozelandés. Estoy viendo a ver si de pronto hay un cambio de dirección, pero no tengo nada clarísimo aquí. Yo sigo. Y en el USCAD estoy esperando a ver si llega la línea de tendencia nuevamente. Por ahora el precio viene cayendo. Evidente cambio de estructura en el marco de tiempo más pequeño. Este mínimo es más bajo que los anteriores. Es posible que el precio simplemente llegue a esta zona y vuelve a comenzar el descenso. A ver si llega la línea de tendencia principal. Pero no tengo nada claros. Es una contratendencia. No me gusta operar la contratendencia. El euro dólar posiblemente haya cambiado la dirección de bajista al cista. Podemos observar con claridad un patrón hombro para esa hombro invertido acá abajo. Y ahora haciendo un máximo más alto. Este máximo es más alto que este. Es maravilloso. De hecho, ahora yo podría trazar una nueva línea de tendencia. Y esperar a que el precio simplemente retroceda a la zona entre el 61 y el 78. Y ahí podría yo tomar un trade en compra nuevamente. Pero ya con la confirmación de que el precio ha comenzado a subir. El Libra Yen viene en un movimiento de descenso bastante fuerte. Me acaba de romper la contratendencia. Trazo el FIWU. Esperar si el precio es capaz de volver a la zona del 61. Aquí, bueno, al ser una Libra me gusta más el 78. Eso es cierto. Pero posiblemente el precio viene aquí. Miren que en el gráfico de línea debe ser el precio que conecta mucho mejor. Aquí en el 61 también tengo un nivel súper, súper fuerte. Miren que acá tengo varios niveles máximos y mínimos. Pero si el precio llega a subir acá, pues entonces le pondría una orden de venta para empezar a bajar. No es nada más. Y el Cat Yen. El Cat Yen está acá abajo. Genera un nuevo máximo, pero no es más alto que el anterior. Entonces, pues yo no tengo nada que ver ahí. Listo. No serán del dólar. También tiene un movimiento súper bajista. Vamos a esperar a ver si el precio... Ahora ese mínimo es más bajo que este. Conecto con la línea de tendencia. Muy bien. Voy a atrasar el FIWU 6.1 y 7.8. Y el menos 27 como zona de llegada. Posiblemente si continúa con ese movimiento bajista, pues sería maravilloso. Vamos a ver qué pasa aquí en este punto. En el gráfico de una hora, lo que yo alcanzo a observar, ya puedo usar este FIWU. Lo que yo alcanzo a observar es un movimiento Bridge WU. Y si yo trazo el FIWU de arriba a abajo, pues conectaría el 6.1 y el 7.8 en esta zona de soporte de resistencia. Y yo buscaría el mejor precio para vender. El que va a me conecta es este. Entonces podría ser este, pero el que va a me conecta con la línea de tendencia es este. Entonces, ¿por qué? Porque el precio pues va y busca, ¿no? Va y busca. Y él se mueve de manera diagonal. Podría llegar aquí sin ningún problema y comenzar el movimiento descenso. Entonces eso es lo que tengo planteado. Vamos a ver si se da o no se da. En León Celandes ya tengo una orden aquí pequeñita puesta. En el gráfico diario se ve movimiento bajista. En el gráfico de 4 horas. Trase un FIWU de arriba a abajo. Se hizo 1.7.8. El precio ya llegó a la zona. Hizo un mínimo más bajo. Y al hacer este mínimo más bajo, pues simplemente yo espero el retroceso para vender. Ahí está llegando. Vamos a ver si se activa o no se activa. Y pues ya, que pase lo que te hagan que pasar. Recuerden que este es el sistema. En Euro Nuevo Celandes tengo exactamente lo mismo. En el gráfico diario. Movimiento alcista. Llegó a la zona entre el 6.1 y el 7.8. Con el nivel de soporte resistencia. Nuevo un gráfico más pequeño. Después de que el precio llega a la zona. Aquí está. Hace un máximo más alto que el anterior. Lo podemos ver claramente en el gráfico de líneas. Este es más alto que todos estos. Y simplemente busca un retroceso a esta zona. Lo que pasa es que aquí el stop es un stop de 368 pips. Y pues es ridículo un stop de 368 pips. No lo voy a tomar así sea. O sea, no lo voy a tomar. 368 pips es una cosa que no tiene sentido. ¿Por qué sea todo esto? Miren que el Euro Nuevo Celandes normalmente. Cuando nosotros tomamos el trade acá abajo. Este pequeñito. Lo tomamos aquí. Pasó lo mismo. El precio venía subiendo. Llegó a la zona. Hace un máximo más alto. Yo lo que hice fue trazar el Fibu de aquí a aquí. Y en el 61.8 el precio conectaba perfecto. Miren lo que pasó. Yo simplemente. Wow. Hago el stop loss aquí al 110. Y miren el stop. El stop es un stop válido. Un stop de 68 pips. De 70 pips. Sí, bueno. Para un 3 a 1 creo que es lo que estamos buscando. Igual es muy bueno. Sí, lo que pasó ahora fue que este movimiento súper extendido que tuvo. Ahorita el mismo stop que estamos buscando en esa zona. Pues nos está dando 300 y pico pips. Y pues no, o sea, eso no. Es demasiado. Y no aguanta. Pronto en un gráfico de una hora. Buscando aquí algo más pequeño. Pero sería buscar lo que no se me ha perdido. Y cuando me pongo buscar lo que no me he perdido. Normalmente pido. Listo. Y bueno. Y ahí está. Y volvimos al libro neozelandés nuevamente. A ver qué termina de suceder con esto. Si se devuelve el break even. Pues ni modo. ¿Sí? Y si sigue subiendo. Pues chévere. Bacano. Eso es lo que tengo para el día de hoy. Les recuerdo que en la noche vamos a tener el curso de launch trading. A las 8 de la noche. Aquí por YouTube en vivo. De patrones gráficos. Para que aprendan a identificar las M's. Las W's. Los hombro cabeza a hombro. Los doble piso. Los techo. Los invertidos. Todo eso de una forma muy simple. En un gráfico. Y que puedan aprovechar todo esto. Todo esto. Hace todo en la onda teario. Listo. Ahí los dejo. Y nos vemos entonces. Ahora en la noche. 8 de la noche. Muy conectadito aquí por YouTube. Y nos vemos. Un saludo. Chao. 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 Gracias.